Hola amigos, hoy vamos a hacer un dulcero bien sencillito para navidad, para darlo en la posada, sin complicaciones, económico, pero eso sí, muy bonito. Es un reno, ¿qué ocupamos? Ocupamos un vaso del tamaño que ustedes quieran, yo lo voy a hacer en un vaso pequeño, pero lo aconsejable es hacerlo en un vaso más grande para que le quepan más dulces, a menos que vaya a ser un detallito para una posada nada más, entonces lo llenamos de dulces o para regalarlo a alguna persona. Una pintura acrílica café, la más clarita que encuentren, un pincel ancho, una bolita de estas que venden, no sé cómo las llamen en su ciudad o en su país, es una bolita como de telita, en este caso roja que es para la nariz. Unos ojitos movibles del tamaño que ustedes quieran y un poquito de escarcha y eso es todo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es pintar con nuestra brocha nuestro vaso en color café y la orillita del vaso le vamos a poner diamantina, ya sea pegamento y diamantina o de esta pega diamantina que es más fácil. Lo ponen, lo dejan secar un buen rato porque se deben secar esta y ya que hayamos hecho eso, vamos a recortar nuestros cuernitos del reno y le vamos a poner pegamento en toda la orilla y le vamos a poner la escarcha en lo que es la pura orillita para que brille muy bonito. Este es foamy diamantado café pero ustedes lo pueden poner foamy normal sin diamantar como ustedes gusten, por ahí hay un video de cómo diamantar el foamy y lo que vamos a hacer es pegarle los cuernitos en la parte de atrás de nuestro dulcero. Se lo vamos a pegar. Yo todavía tengo fresca la diamantina que le puse en la orillita, por eso no lo quiero agarrar mucho para que no se vaya a caer. Vamos a pegarle los cuernitos, ¿verdad? Y los ojitos y le vamos a poner una naricita roja, ya sea de foamy o de estas bolitas tan bonitas que parecen pepeluche, ¿verdad? Ahora, en puro medio, se lo vamos a pegar, lo vamos a llenar de los dulces que nosotros queramos, yo tenía de estos y por eso le puse estos dulcecitos, que bien pueden regalárselo a alguna amiga o para una posada, lo hacen más grande y va a lucir precioso y muy económico. Espero que esta idea les haya gustado y si les gustó, pues pónganle me gusta. Nos vemos en otro video. Bye.